Alicante se prepara para la romería de la Santa Faz, prevista para el jueves 2 de mayo. Seguro que sale un día maravilloso lleno de sol y lo vamos a pasar en grande sin tomar una gota de alcohol. El consistorio alicantino ha coordinado actividades con colectivos locales y la plataforma 00 para el día 2 de mayo durante toda la mañana para evitar botellones y buscar una jornada saludable. Sabemos que la prevención es fundamental, ahí estará la policía controlando los carritos de la compra, decomisando todo el alcohol con el que vayan circulando menores. También las medidas coercitivas, para eso está también la policía, abre con sus sanciones. Pero todo eso es absolutamente insuficiente si no se proporcionaba una alternativa real para que los jóvenes puedan disfrutar de Santa Faz. Habrá dos zonas para jugar 3x3, estarán cerca del skatepark, habrá un fútbol inhumano, también un poco de diversión para dar a los jóvenes a conocer este tipo de actividades. Tendremos una batalla de gallos con todos los chicos donde el lema y el tema serán los hábitos saludables y el consumo de agua del grifo. Bajo el lema por una Santa Faz saludable, el evento contará con un concierto, peleas de gallos, DJs, zonas deportivas y de actividades con grafitis, concursos de Instagram, una pista de skatepark y un fotocall. Hay que divertirse, José Ramón lo decía, es un factor de protección divertirse el deporte y hay que hacerlo frente al riesgo que significa que nuestros jóvenes consuman alcohol y de la forma que lo hacen. Esta mañana ha habido una reunión de coordinación de seguridad en la subdelegación del gobierno para fijar los objetivos de ese día. Más de 450 efectivos en total van a colaborar en la seguridad de esta Santa Faz. Todas estas actividades tienen como objetivo que no se vuelvan a producir en Alicante concentraciones de miles de jóvenes protagonizando macrobotellones mientras se celebra la romería de la Santa Faz.